El derivado de la pandemia, por el COVID-19, empezamos a hacer este programa de reparto de agua gratuita a todas las zonas irregulares de la ciudad. La mayor parte de las colonias se encuentran en la periferia de la mancha urbana y son alrededor de 114 colonias. Este programa se genera diario, diario se está repartiendo en cada una de ellas, se lleva un programa semanal. No se nos alcanzaba a acabar, 60, 50, pero se acaba toda, 100. Yo, tuvimos días que le digo, ya es una ayuda, que ya se ahorra lo de la pipa. ¿Y batallan menos? O sea, ¿es más seguro? Es más seguro, cada ocho días, cada ocho días está bien. Más en vez que se me está lloviendo, que tal que no se pueden subir, pero la lucha le hace. Sobre todo, ahorita que estamos por terminar la temporada de lluvias, fue una de las temporadas más difíciles de acceso para ciertas zonas, sobre todo las que están hacia el lado norte de la ciudad, que están un poco más occidentadas en temas topográficos. También que nos ayuden por acá arriba, que ocupamos el agua. Antes que tuvieran esta ayuda, ¿cómo le hacían para tener el agua? Pues venían las pipas, pero pues casi pagábamos 60, 80 pesos de agua. La están regalando, pues porque... Y si no, pues también nos ocuparíamos el agua. Tendrían que comprarla, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto es lo que te ahorras por semana? Pues como 80 pesos, 100 pesos, pues que es diferentes contenedores porque cuestan más... Este está más grande y cuesta más caro, este está más chiquito y cuesta menos. O sea que más o menos unos 400 pesos al mes. Las gracias por habernos ayudado con la pandemia y pues que nos sigan ayudando. Se ha invertido alrededor de 4 millones de pesos, beneficiando alrededor de 5 mil familias. Son más o menos 20 mil leoneses los que se han visto beneficiados con este programa. Se cargó porque vendían cada 22 días y hoy ya están viniendo cada 8 días a menos que estén muy descompuestos los caminos. Entonces antes batallamos muchísimo más. Si tenías para dos, solo agarrabas dos. Si tenías para llenar todo, llenabas todo. Entonces tenías muy abastecido en cuestión de eso. Pero en cuestión de que tardaban 15, 22 días, a veces hasta un mes, eso sí nos ponía... Era una situación muy difícil. Si Zapal les deja 4 tambos, ¿ustedes pueden llenar los otros comprando a un particular? Sí se podría llenar a un particular. El problema que nosotros tenemos es que es difícil el acceso a esta comunidad. O sea, es difícil el acceso. Entonces por lo mismo, si a duras penas estas pipas suben, ahora imagínense una particular. Una particular. Estas se descomponen y dicen, bueno, este municipal. Aquellas dicen, no, se descomponen y es mi responsabilidad. Yo estoy muy agradecida con todos los muchachos de Zapal porque realmente sí se han portado mucho, muy bien. También, bueno, particularmente conmigo. Otras personas podrán tener sus propias opiniones. Pero en mi caso particular son muy amables. Te dejan los borriles y a veces te dejan más. Te dejan uno más. Y a veces, a veces que dicen, ¿sabe qué señora? No hay agua para mucha gente. Y tenemos mucha gente a dónde llevarla. Entonces, con la pena. Y sí ha sido un reto porque hay que realizar todo este programa de reparto en base a la disponibilidad de las mismas pipas, disponibilidad de los accesos a los caminos. Entonces sí ha sido un gran reto, pero creo que vamos bien. En lo particular yo considero que no, estamos súper agradecidas con Zapal. Estamos súper agradecidas que quisiéramos, quien no quisiera más de lo que tiene. Pero con esto, para mí me parece con que no nos quiten el agua porque el agua es un líquido vital.